que se escuche bien a ver olvida, olvida hermano, son mentiras yo voy a la boda de mi prima porque es mi prima y porque es mi familia yo no he pedido dinero de nada de hecho yo no sé si ella tiene una exclusiva o ella no sé con quien ella está trabajando yo voy de carácter de invitado y de familia así que todo el que diga eso que se me está dando en el culo porque es mentira un besito amigo bueno